Tijuana Es la papa Quien sabe si hay una familia por allá Como la visita de esa mujer Es la tijuana Ay que bueno Ahorita compramos 4 gallinas ¿Anda? Compramos 4 gallinas para dejarlas ahí en la casa ¿Ella de cuáles? De las ponedoras Esa es colorada ¿Lancas o coloradas? Coloradas Nomás no conseguimos gallos Al rato traemos uno ¿Anda? No conseguimos gallos Al rato traemos uno ¿No le pude a la gallina? Si Fuimos en el mercado campesino Pero no había Si Pura gallina Esa es buena Esa es buena Esa es buena para poder Apenas Apenas que vengan los muchachos Ajá Para ver si hay un gallo Que se le esté haciendo un gallo allá Ándale Échale a la gallina Si pues para que haya más ruido ahí Porque está muy solo Si para que Si tienen un gallo Si Para que las junte Las pisas ¿Ves que caminan los huevos, Vallejo? Si Ajá Antes aquí Tenemos Esa es la pelea Pero a veces junto a mi A veces junto a mi Cuando ponen todas Ponen punta 5, 6, 7, 8 Hasta 10 Y no Pero somos huevos Pero como aquí Las reinas Están 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 Poniendo El pan Están 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 Poniendo El pan Bueno Pero ya al rato Se convierten en caldo Y ya siguen las otras Y ya siguen las otras Ah, no, pues sí Es que no están cansadas Así con las otras Y esas siguen Para el calito Con Con verduras Con Zanahoria Con repollo Y con Sí Muy buenas Calabajitos Pero 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 Tienen que servir Eso sí No se desperdicien Tienen que seguir jalando Ah, sí Sí Eso sí Siento Ah, qué buena Mi hija Había venido Mi hija Uy Ya tiene mucha Los chicos Se practicaron Un ases Y no repito Ay, ay, ay Nos agarramos A la pato La noche Y a la madrugadita Se despertaron Los hijos Se despertaron Si nos pones A platicar Es mi hija Ya pasó un año De la última visita Sí Luis, ¿son tantos? ¿Anda? Luis ¿Qué? Luis Luis ¿Qué? Pues no sé Si le pate Parece que en la mañana Vino O menos Nomás Siento el salo De volada Ah Sí Ah, sí Si ya el juego Andan jugándolos aquí Allá en San Fernando Sí Ahí por los ranchos Sí Andan jugando Béisbol Andan a nadar Toda la racilla Pero anda Carlos ¿Anda? Carlos es el que anda jugando Carlos juega en saltillo Ah No, pues Lupito Ahí está la camioneta Yo creo que ahí está en su casa Ahí está la gente En su casa Sí Ah, entonces Está la camioneta Ahí está La vino La vino Eh Eh Y pues Hay veces que juega Hay veces hay Hay un domingo que juega muy chompano Sí Hay un domingo que juega mucho muy chompano Hay un domingo que juega muy tarde Hay un domingo que juega muy tarde Hay un domingo que juega la melodía Así no hay No hay precisión del juego Porque Exacto Según el rol De la papá Y los de aquí no, pues Jugaron con la paz Papá salió Nuri y yo no aquí Y luego se fueron Ahora juegan allá Los ranchos Sabe cómo andaban Eran perdiendo Eran gananzas a los dos Y Lupito no le dio Y yo era Jorge Mucho trance fue el juego Lupito No hay Eh No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué pasa? No lo vi ¿Se va a caer aquí en mi comero? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Tiene una camioneta gris en su casa ¿Se va a caer? Sí Dice que unos días Tiene una camioneta gris ahí en su casa A mí se me dice que no va para allá ¿Cuándo? A mí se me dice que no va para allá ¿Quién? No se haía allá Ah ¿Y hijo? Es que aquí tiene sus actividades Sus vecinos y todo No es igual Sí Usted dice que estoy con mi tío Aquí Cuando no hace frío Ella viene ¿Sí? Se viene y se viene Y allá temprano Que se hace calor Y viene para acá Aquí come con nosotros La tarde va a la hija Graciela Así A veces ella dice No va Ya no voy a venir a estos días Para no dar vuelta a agua Para no dar vuelta igual Y así que Ella solo nos dice Ella solo se compró la aguasadita ¿Un vasito de coca? Sí Sí ¿Un vasito de coca? Sí ¿Un vasito de coca? ¿Un vasito de coca? No, yo no voy a tirar No quiero Sí Es una coca mamá Sí ¿No quieres coca? Sí Sí, yo sí Sí, mi hija ¿Y cuántos años tiene? ¿El mayorcito, papá? La niña es la mayor La niña es la mayor La niña es la mayor La niña es la mayor